Esta factura no tiene ni proveedor, ni tiene ni... ¿Quién le vendió esos teléfonos? ¿Qué marca es el A29? Es una flecha. ¿Una flecha? ¿Qué marca? Ni estos que están en esa alta. Estos son para reparar, sino que los clientes no han llegado. ¿Cuánto fue el valor? ¿Este es el valor? Sí. Le faltan las decimales. Es supremamente importante a la hora, digamos, de usted ordenar su establecimiento. Vengan o no vengan apagados, ¿cómo se van a justificar en caso de que llegue la policía, solicite e-mail y aparezca e-mail reportado por otros? Cada vez que reciba un celular para reparaciones o establecimiento, sus empleados se tomen el trabajo y lo tienen como protocolo de revisar el e-mail. 7 7 8 9 8 9 10 12 am